¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a dibujar a Steve del videojuego tan famoso que se llama Minecraft. Vamos a empezar haciendo la cabeza, que será una cabeza cuadrada. Hacemos el cuadrado y le vamos a dar profundidad de esta forma. Ahora vamos a hacer la forma del pelo. Vamos a hacer líneas rectas, que es por lo que se caracterizan los personajes de este videojuego. Vamos a hacer el pelo por este lado. Aquí vamos a marcar los ojos. Unos cuadrados y una rayita en el medio. Otro cuadrado y una raya en el medio. Ahora vamos a hacer la nariz y la boca. Ya tenemos la cabeza de Steve. Ahora vamos a hacer el resto del cuerpo. Vamos a hacer el cuerpo por aquí, con un rectángulo. Vamos a marcar aquí un brazo, que será como una especie de rectángulo hecho cubo. Así. Y marcamos esta parte aquí. Y así tenemos el primer brazo. Vamos a marcar la camiseta y el otro brazo. Marcamos la camiseta y le damos profundidad. Así. Ya tenemos los dos brazos. Por último vamos a hacer las piernas. Vamos a hacer rectángulos hacia abajo. Así. Vamos a marcarle los pies. Y le vamos a dar profundidad por este lado. De esta forma. Y ya tenemos el dibujo de Steve de Minecraft terminado. Dime en los comentarios qué te ha parecido este dibujo. Y dale a like si te ha gustado. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de DibuClases. Chao, chao.